Hola, qué gusto saludarles. Hoy prepararemos camarones en crema y voy a necesitar una cucharada sopera de aceite, también una cucharada sopera de mantequilla, una libra de camarones sin caparazón y sin vena, o es medio kilo, un diente de ajo picado, y sal, cantidad al gusto. Mientras los camarones toman un tono anaranjado, pondremos chile chipotle, la cantidad es al gusto, yo le voy a poner 3 chiles, y una lata de media crema. Puede también utilizar crema regular, de la que sea de su preferencia. Llevamos estos dos ingredientes a moler, y vertemos la salsa sobre nuestros camarones. Rectificamos la sazón, y los dejamos hervir 3 minutos nada más. Ya están nuestros deliciosos camarones. De verdad este es un platillo riquísimo, se lo recomiendo, y sobre todo muy rápido de preparar. ¡Gracias! ¡Gracias!